Teresa Velázquez, presidenta de la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México también llamada Red México, advirtió que la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que hoy votarán los senadores es ilegal, pues propone que la Secretaría de Gobernación provea el servicio de radiodifusión pública digital a nivel nacional. En 2014, se promulgó la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y en ellas se establecieron garantías para que los medios de carácter público tuvieran independencia editorial, autonomía de gestión financiera, participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas, así como defensa de sus contenidos, entre otras garantías. Política a la iniciativa de que la CEGOV sea la dependencia que provea los servicios de radiodifusión pública en el país ha sido interpretada como un grave retroceso en materia de libertad de expresión, y derecho a la información según una misiva que demanda detener esa contrarreforma suscrita hoy por 42 instituciones de la sociedad, civil y 103 personalidades, entre quienes se encuentran académicos, políticos y defensores de los derechos humanos tradicionalmente identificados con la izquierda como Vietnica Batres, hermana del presidente de la mesa directiva del Senado Martí Batres, Sergio Aguayo, Jaime Cárdenas, Aleida Calleja, Fatima Fernández Tristlieb, Daniel Jiménez Cacho, Clara Jussidman Irene Levy, entre otros. La presidenta de la red México, que representa a 68 emisoras nacionales estatales, municipales y educativas, que a su vez transmiten en alrededor de 700 señales de radio y televisión en todo el territorio nacional, admitió, no debemos, hacer más medios de gobierno, sectorizar, a los medios públicos, termina con la autonomía que hemos trabajado, y que nos ha costado a todos los medios federales, estatales, municipales y universitarios, que estamos dentro de esta red. La representante de los medios públicos en México, entre los que se encuentran también el Imer, Canal 11, Canal 22 y el Canal del Congreso, consideró que dichos medios se deben a la sociedad, son formadores de ciudadanía y en esa responsabilidad necesitan ser más fuertes pero también más independientes. Destacó que la pluralidad cultural, social y política es la base de los medios públicos. Para Velázquez, el gobierno federal tendría que escuchar, y poner en valor todo lo que los medios públicos hacen para la educación y la cultura del país. Por la permanencia de la cultura y las tradiciones, las lenguas se informó que el día de hoy acudirá a la Cámara de Senadores para externar su preocupación sobre la iniciativa referida a la Comisión de Radio y Televisión mediante un documento suscrito por los agremiados de la Red México. No porque el ejercicio presupuestal es aprobado por los legisladores nos debemos a ellos. Los diputados aprueban, señaló, un presupuesto para que los medios públicos trabajen en agendas que nadie más asume como la atención a públicos específicos como mujeres, niñas, niños y adolescentes, hacer prevención, trabajar temas de adultos mayores, ponderar las culturas y las tradiciones entre otras. Si nosotros tuviéramos solamente medios comerciales, afirmó Teresa Velázquez, es como si solamente hubiera hospitales privados. Lo público debe ser valorado y apoyado en el gobierno. Necesitamos ser medios que escuchen a las audiencias y nos cuenten sus historias. En este momento el empoderamiento de las audiencias y sus derechos es lo que debe estar en el centro del debate, concluyó. Política mega reforma de Morena y gobierno federal no sirve. Pan política no buscamos charales ni chivos expiatorios. Irmeréndira Sandoval Política mega reforma de Morena y gobierno federal no sirve.